Escucha, late muy fuerte, mi corazón se va a detener Escucha, que fuerte palpita, parece que se quiere romper Ay, latir, detente ya pronto, y guárdate para otro querer Escucha mi voz, porque hoy somos dos, y no se que va a suceder Latir, tú debes cuidarte, porque ya se va a terminar Su amor, que tanto anhelaste, y te puede a ti lastimar Latir, detente ya pronto, y guárdate para otro querer Escucha mi voz, porque hoy somos dos, y no se que va a suceder Oye bien corazón, te has vuelto loco La verdad se la digo yo Oye corazón, baila a ti Oye corazón, ella no te quiere Oye corazón, lo sabrás tan bien como yo Oye corazón, por favor corazón Oye corazón, si no debes latir Oye corazón, y guárdate para otro querer Oye corazón, escucha mi voz, porque hoy somos dos, y no se que va a suceder Corazón, corazón, te lo quiero pedir Oye corazón, tú no debes latir No, 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 no debes latir No, no, por favor corazón No, no, no debes latir No, no, por favor corazón No, no te lo quiero pedir No, no te lo quiero pedir